Para escribir un muy buen artículo para tu blog, tenés que Tener un sistema, un formato a seguir para tus posts Hacer un buen estudio de palabras clave para entender mejor la intención del usuario con la búsqueda que hace en Google Mantener un tono conversacional en tu redacción Trabajar en el título Trabajar en la introducción Hacer uso de subtítulos Evitar grandes bloques de texto con párrafos más cortos Usar interrupciones de patrón en tu texto Lo cual se puede hacer de diversas maneras, como ya te dije Usar imágenes y videos para ilustrar lo que decís con tu artículo Y que también puede funcionar como una interrupción de patrón Y trabajar el SEO y meter un par de LSI keywords Con esto tenés más que suficiente para crear alto pedazo de artículo Y mejorar tus chances de rankear entre los primeros lugares de Google El contenido va a ser fácil de leer, más sencillo de escribir Y tiene todo lo necesario para servir bien al usuario Que es en definitiva lo que más le interesa a Google realmente Y hacia dónde inclusive van dirigidas todas las actualizaciones Que va metiendo Google año tras año Si te enfocás en eso justamente, vas bien Espero que esta información te haya servido Si fue así, no te olvides de suscribirte Y darle un like si te gustó el video Dejame un comentario de abajo Si te quedó alguna duda o consulta que quieras hacerme Te voy a responder en cuanto me sea posible Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!